Hola y bienvenidos al Picalibro. Continuamos con la trilogía dedicada al concepto de persona. El primer video está por acá y se lo recomiendo mucho si no lo han visto. En ese definimos lo que es una persona, lo que es un individuo y lo que es un ser humano. Es decir, aclaramos por qué existen estos tres conceptos con visiones diferentes y que desde el punto de vista político, social y jurídico, lo relevante nunca será el individuo sino el concepto de persona. En el video de hoy voy a tratar de explicarles el por qué la persona es el sujeto que nos importa a nivel sociológico, filosófico o jurídico y no individuo, porque individuo viene a ser un adjetivo de la persona. ¿Cómo así? Muy fácil. Una persona normalmente la consideramos como un sujeto individual, pero existen personas colectivas. Es decir, existen personas que son formadas por otro grupo de sujetos, por otros individuos que a su vez son personas. Para que se entienda más fácil lo que quiero decir. Normalmente pensamos que una persona se representa a sí mismo. Por eso es que dice yo no he autorizado, yo no firmo esto. Pero se está obviando que esa no es siempre la realidad. Que si bien hay una persona que tiene derechos, protección, la misma no puede abogar por sí misma. Entonces, esa persona tiene siempre una representación a través de otro. Sus padres, por ejemplo, la patria potestad. Es el caso uno, pero también existe otro caso en donde la persona es más que un solo individuo. Es decir, cuando hablamos de la persona como categoría. Y entonces estaríamos hablando de las personas jurídicas, morales o colectivas. En donde pueden tener el nombre, por ejemplo, en Microsoft. Pero si su CEO o su representante legal, es decir, su representante ante los ojos de los terceros, sea otro sujeto. Y a su vez, los representantes internos de lo que es la persona jurídica son sus accionistas o el consejo directivo. Ya esto depende mucho de qué tipo de persona jurídica es y cuántas formas internas tenga representación. Pero ya ese es otro problema. Para que se entienda mejor esto, voy a repasar el concepto de individuo. Seneca nos decía, algunas cosas no se pueden separar de otras, forman un conjunto, son indivisibles. Y la RAE me dice que el individuo es indivisible, es decir, individual y no puede ser dividido. Entonces recordemos, hay personas físicas, que somos los seres humanos, y hay personas jurídicas, que son empresas, fundaciones cooperativas, partidos políticos, etc. Dentro de estos hay personas físicas, o sea, seres humanos, que son individuales. Es decir, que es una persona individual que se representa solo a sí misma. Así hay otras personas que tienen una representación individual y una representación de otro sujeto. Un ejemplo típico, los apoderados legales de otro sujeto. Los abogados, esto lo hacemos muy a menudo. Hablamos en nombre de otro. A pesar de que mantenemos también nuestra propia personalidad jurídica, hablamos en nombre de una personalidad jurídica externa a nosotros. Acá podemos dividir entonces, y esto es porque es importante entender que individuo es un adjetivo de la persona, desde el punto de vista social, filosófico o jurídico, o político en este caso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de persona individual significa que solo el sujeto puede representarse a sí mismo. Cuando hablamos entonces de aquellos sujetos que no pueden representarse a sí mismo, hay que entender que siempre habrá obligatoriamente otro individuo que hable en su nombre y que lo represente por sus propios intereses. Y este tipo de personas, no podemos llamarlas personas individuales, sino personas individuos. Dentro de las personas llamadas individuos, es decir, las personas que implican más de un sujeto, tenemos a los niños. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el caso de los niños hay una presunción de incapacidad legal. No hay capacidad legal con algunas excepciones. Ojo. Sin embargo, la presunción es que los padres, papá y mamá, no mamá solamente, no papá solamente, salvo que me dé un acuerdo previo o una sentencia. Entonces, papá y mamá tienen los derechos de representación del niño. Entonces, cuando se habla, el niño Jaimito se inscribe en la escuela. Estamos hablando de tres personas. El niño Jaimito, representado por su mamá y su papá, lo inscribió en la escuela. Tres personas para hablar de un solo individuo. En este caso, una persona individual que no es por una condición legal, individual, sino una persona individua. Es decir, divisible. Jaimito, el individuo y sus padres, los representantes de Jaimito, que ante los ojos de los demás, son los que hablan en nombre de Jaimito hasta que él tenga capacidad legal. Hay personas que jamás llegan a la capacidad legal por X o Z condición y tendrán tutores toda su vida o curadores sobrevenidos. Pero ya eso es un problema un poco más adelante. Pero si una persona puede tener dos individuos, por ejemplo, que la representen, es decir, uno que la represente y el otro que sea propiamente el individuo, no genera un pequeño problema. Significa entonces que la persona para la existencia de la propia persona como categoría no implica que sea esta capaz de representarse a sí mismo, sino que sea alguien el representante de este sujeto. Y aquí hay un detalle muy importante, porque ¿qué pasa con los seres humanos que no han nacido todavía? Muchos dicen no son personas. Y aquí hay un pequeño problema que la propia legislación en todos nuestros países se enfrenta. Lo han tratado de resolver de muchas maneras, pero un naciturus, es decir, un ser humano concebido, pero no parido, es decir, una persona que está en el vientre materno e incluso que ni siquiera está en el vientre materno, porque incluso puede ser un cigoto que esté congelado y que, digo, para una inseminación artificial, y posteriormente entre en la madre. En ese caso también hay derechos a herencia, pero ya iríamos más adelante en ese punto. Es decir, si un sujeto que es persona, que está, que es una persona dividua, que no lo puedo separar de la madre y que ante los ojos de la ley tampoco puedo separar de la madre, pero sin embargo hereda diferente de la madre e incluso genera obligaciones para el padre o para algunos gobiernos de darle a la madre, no a la mujer, a la madre, es decir, no se le está dando por la condición de mujer, sino por la condición de que tiene un ser humano en crecimiento adentro, pensión prenatal. Así se llama. Panamá creó una ley. Muchos países la colocan sin necesidad de colocar leyes especiales. Es decir, si está embarazada, tú tienes que ayudarlo. Y aquí voy a leer rápidamente lo que dice la ley panameña, que me parece muy clara en este aspecto. Ley 42 del 7 de agosto del 2012, general de pensión alimenticia, capítulo 6, pensión alimenticia prenatal. Toda mujer embarazada podrá solicitar pensión prenatal mediante declaración jurada, medida rendida ante un juez competente. La pensión alimenticia prenatal es la prestación económica a favor de la criatura concebida, no de la mujer, no de la madre, conferida a la embarazada para garantizar el óptimo desarrollo físico durante la gestación, nacimiento y lactancia de la criatura. España tiene un artículo muy parecido, el 964 de su código civil, que me dice Es decir, ¿cómo un ser humano que en teoría no tiene personalidad jurídica puede obligar a otros seres humanos que sí tienen personalidad jurídica y que están vivos a financiarle su alimentación para su desarrollo y su crecimiento? ¿O cómo es eso de que estos sujetos pueden prohibir que haya una separación patrimonial en herencia? Es decir, hay dentro de esta, pues que para muchos es algo que no es persona, tiene posibilidades legales de impedir el acceso a bienes o acceder a bienes. Por ejemplo, me dice el código civil chileno en su artículo 77, los derechos que se definirían a la criatura que está en el vientre materno si hubiera nacido y hubiese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de esos derechos como si hubiese existido al tiempo que se difirieron. Recuerdo cuando estaba viendo clases hace muchas décadas atrás, el profesor decía que en materia, por lo menos en Venezuela, se hablaba de expectativa de derecho. Entonces, que el no nacido tenía una expectativa de derecho, pero la realidad es que obligar a otros a darle alimentos a la madre para que crezca el naciturus no es una expectativa de derecho, es una obligación real. Y evitar que otros puedan dividir la sucesión o la herencia es algo en todos los países. Pueden buscar en su código civil para que vean que no es falso lo que estoy diciendo. Es algo común. ¿Por qué? Porque el niño que está allí en formación tiene derecho a heredar. Lo que sucede es que lo estamos condicionando a su nacimiento, pero ya tiene ese derecho. ¿Por qué? Porque si nace, ese derecho se hace del día uno. Es decir, desde que fue concebido. Fíjense que la condición de no declarar persona a un ser humano en gestación es complicada porque choca con realidades que nuestras legislaciones ya han previsto, como la participación en la herencia o la obligatoriedad de darle alimento a la madre. Y aquí tengo otro problema, por cierto, mercantil. Los seguros. Si el seguro es para la madre, pero tienen que hacer una operación al feto. Si el feto no es persona, pero tampoco forma parte de la madre, porque si le voy a operar la médula ósea, no se la va a operar la mamá. Se la va a operar al ser en formación, al ser humano que está dentro de ella. Entonces el seguro no está obligado a cubrirlo. Digo, porque una operación a una cosa, si no es una persona. Por ende, no debería haber esta posibilidad alguna de financiar la operación. Y sin embargo, si existe, porque el seguro prevé que es un humano y porque el seguro prevé que es una persona, como el derecho ya per se lo establece. Es hoy que se trata de negar esta condición. Debo dejar aquí un aspecto muy claro. Para mí no es persona mientras que siga siendo cigoto. Ya cuando entra y se estabiliza en el útero de la madre, entonces ya hablamos de persona propiamente dicho. Pero esto es una disquisición un poco más complicada de explicar en un solo video. Esto es todo por hoy. Espero que haya quedado claro que cuando hablamos de persona podemos hablar de varios individuos y no de solo uno, como pareciera mucha gente creer que existe en el mundo real. Incluso usted puede ser que el día de mañana representa a su padre porque su padre o su madre pierda condición intelectual y usted se convierte en su representante legal. Recuerde eso. Usted está acá en nombre suyo. No, estoy en nombre de otro sujeto. O sea, usted, un individuo, actúa en nombre de otro sujeto. Es decir, es un sujeto obligatoriamente por la ley tendrá que ser representado siempre por otro. O lo que es igual, cuando hablamos de la persona de su mamá o su papá, hablaremos siempre de dos sujetos. Cuando hablamos de un niño, siempre hablamos de otro sujeto, aunque no lo querramos ver. Un niño no tiene capacidades legales solo. Necesita un representante legal. Si quiere, lo acepta o no lo acepta. Pero así funciona el mundo en el que vivimos. Y por cierto, no este año, desde que existe el derecho. Es todo por hoy. Quiero agradecer a mis Patreons que muy gentilmente colaboran para que estos videos que tal vez no sean muy populares se puedan seguir haciendo. Vienen de seguidas. Muchísimas gracias por su apoyo al canal. Y mención especial este mes para Kevin Hernández. Gracias por tu apoyo y tus palabras vía PayPal. Es todo por hoy. Espera, todavía falta un video más sobre qué es persona. En este caso, la pregunta es quién es persona. Este video fue cuántos individuos forma una persona. Ahora sí, me despido. No dejes que otro piense por ti. Sa, pere, aude. Y hasta pronto. Recuerda, por acá hay dos canales que te pido te suscribas. Y dos videos que si no lo has visto, por favor, anda y míralos. Igualmente, te invito a que comentes lo que tú creas sobre este tema y que te suscribas a este canal si no estás suscrito. Es todo por hoy. Hasta luego.